Hola chicos como están, hoy les voy a dar una sorpresa sorpresota Y los tengo amigos, Kalec Vení Kalec Aquí está, Kalec Enseñate la cámara Y miren lo que me compró No me va a caer muy Porque es un celular pequeño, miren Aquí que dice, no lo sé Miren Me encanta eso Vamos a quitarlo Vamos a abrirlo con la tijerita ¿Eso qué? Me acabo de cortarlo Esto me emociona, ¿verdad? ¡No te digo que yo no puedo vivir aquí! Yo me voy a dejar que era el perro Estás llorando aquí ¿Qué me dijiste que no puedo vivir aquí? ¿A quién? No, 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 no ¿A qué me dijiste que no puedo vivir aquí? ¿A qué me dijiste que no puedo vivir aquí? Sí, seguro No la voy a romper Que creo que viene a todo un hilo pegado ¡Ay! ¡Qué un calde! Miren Es un lápiz Un lápiz Un lápiz Y yo la uso como varita Yo pensaba que no me la dio Me la dio Calde Me la dio Calde Estaba en la tienda Y miro eso Y eso Y esos padres Nos llevaron la tienda Y me la compré ¡Ay! ¡Torquía, también me llegaron! Sí, vaya, no, mira ¡Ay! ¡Muy a la luna! ¡El pelo Calde! ¿Pero con mi zapato, Torquía? ¿Cuatro? 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 ¿Por qué? ¿Cuatro? Ah, trae la cabeza del burguín De la mano, dale ¡Este está bueno, Toy, va! Sí ¡Y trae más zapatos! ¿Y esta no hizo nada? Sí Y trae la cabeza envolvida Y trae un par de pelitos Esto Esto dice cómo se llama Pero lo voy a hacer a mí más Y trae la cabeza envolvida ¡Saca los tacones! ¡Y esta está pongo la cámara! ¡Mira, se va a caer! ¡Este está bien! Trae la cabeza envolvida En una bolsa seguro para que todo sea lista la bolsa Se trae la cabeza envolvida Pero miren qué hermosa es Que le voy a enseñar los tacones Y tiene estos tacos buenos Me Hermano ¡Saca la cabeza envolvida! ¡Me vamos a caer! ¡Hasta mucho! Hasta que me van a caer Me van a coer ¡Le voy ajän una murder! No te play ¡Mira cómo le está Un regalito! Pero no se ponga Ay Podemos compartir el juguete, podemos compartir el juguete, yo le pongo los tacones, si, se los vamos a quitar, estos, esos son los manos, bueno, ¿cuál le vamos a poner? De esta, de esta, si esta, dame después, bueno, pueden poner la otra yo, ay, hasta se cayó, seguro estaba aquí, vaya. Es lindo, ey, que lindo, ey, vamos a poner los tacones, ahora vamos a poner los otros, ay, déjame esos tacones, vamos a poner este. Mira que bonita va, y se había caído todo en un tacón, porque estaba caminando. Si, vamos a poner estos tacones, si, en estos tacones son rojos, y mira que, no viste un tacón, mira, trae estos que, no se como quiten, trae el nombre. Ah, nunca, no, este es el nombre, le voy a decir a mi mamá como dice. ¿Por qué se dice, juguetes, guébalas? No, no, ahí te lo dice eso. Yo lo, soy Marcar 10. Tío, aquí dice el nombre. Tío Alejandro, aquí dice el nombre. dices dices mamá, yo sé que yo dices hueva estos juguetes va mamá, dices, hueva estos juguetes va mamá, mami, dices hueva estos juguetes va y se había caído con un tacón y no se puede sentar ay, Sofía, yo te lo siento no, no se puede ay, ya sé ¿dónde está tu cama? no lo sé, no trae la cama y alguien estaba tirando zapatos ahorita vamos a jugar pero ya se va a quedar el video adiós, chicos